¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve tener el deber respetando un amor? Pa' mí todo eras tú, no hubo nadie jamás Si todo eras pa' mí y besando la cruz te lo puedo jurar Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Obscuridad, hoy eres tú con tu traición Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar ¿De qué sirve querer si tu luz ya perdí y no encuentro la paz? Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró Obscuridad, hoy eres tú por tu traición Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar ¿De qué sirve querer si tu luz ya perdí y no encuentro la paz? ¿De qué sirve querer si tu luz ya perdí y no encuentro la paz? ¿De qué sirve querer si tu luz ya perdí y no encuentro la paz?